Baila al ritmo del merengue Frank Escúchame mi vida lo que te vengo a gastar De su canto alegre que traigo a la cabana Escúchame mi vida lo que te vengo a gastar De su canto alegre que traigo a la cabana Porque te llevo en el alma, porque te llevo en el alma Y eres tú mi preta amada Porque te llevo en el alma, porque te llevo en el alma Y eres tú mi preta amada Soy de allá no adentro y canto con alegría Que poco parece pero soy de esa región Soy de allá no adentro y canto con alegría Que poco parece pero soy de esa región A las mujeres bonitas yo les canto mis moropos y les doy mi corazón A las mujeres bonitas yo les canto mis moropos y les doy mi corazón ¡Qué tal! Lo saí en el alma, porque te llevo en el alma, porque te llevo en la cabana Baja, que te llevo en el alma, porque te llevo en el alma, porque te llevo en el alma Yo tengo mi caballo para recorrer el diablo Para andar por la sabanza cuando vengo a visitar El amor que tanto quiero Para andar por la sabana cuando vengo a visitar El amor que tanto quiero Así ya me despido de todita la sabana Que voy para mi llano tierra que me vio nacer Así ya me despido de todita la sabana Que voy para mi llano tierra que me vio nacer Aquí les dejo este canto pero los llevo en el alma Porque pronto he de volver Aquí les dejo este canto pero los llevo en el alma Porque pronto he de volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!